Don Lillo Cri, 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 cri El grillo de Don Lillo cantaba así No quiere que se le pierda pues sin su canto se moriría Y no concede importancia que el grillo nunca sienta alegría Cri, 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 cri El grillo de Don Lillo cantaba así Caramba con ese grillo la pobre y mala suerte que tiene Por culpa de ese Don Lillo Cri, 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 cri El grillo de Don Lillo cantaba así El grillo de Don Lillo cantaba así El grillo de Don Lillo cantaba así